Esta semana en CD-RAS, Mercedes-Benz presume de nueva y flamante generación del Clase A. Hyundai y Jeep tampoco se quedan atrás con sus nuevos i30 Fastback y Cherokee 2019. SUV con estilo, carácter y exclusividad, así es el Ford Q Gaviñale. Nuestro equipo de pruebas se pone a los mandos de la más refinada versión del pequeño todocamino de la firma del óvalo. En competición conocemos los planes deportivos del ganador de la Copa Top 10 Pirelli dos ruedas motrices, Jorge Pérez. En moto viajamos a Neda para mostraros las mejores imágenes del segundo asalto de enduro de la Liga Galega da Moto de Campo. ¡Arrancamos!